¡Cumple años! No sé qué me pasa cuando tú no estás Sufro en silencio en mi soledad No sé qué me pasa cuando tú no estás Sufro en silencio en mi soledad Quisiera buscarte, ay, ¿dónde andarás? Y poder amarte y agariciarte en mi soledad Triste soledad Cuando tú no estás Marte a Marte tanto y tanto en mi soledad En mi soledad En mi soledad No sé qué me pasa cuando tú no estás No sé qué me pasa cuando tú no estás Sufro en silencio en mi soledad No sé qué me pasa cuando tú no estás Sufro en silencio en mi soledad Quisiera buscarte, ay, ¿dónde andarás? Y poder amarte y agariciarte en mi soledad Triste soledad Cuando tú no estás Marte a Marte tanto y tanto en mi soledad En mi soledad En mi soledad En mi soledad Por primera vez Bienvenido a Mario de Mariategui Con la gente chévere de San Juan de Oribancho Y ahora Eso, eso, eso Y la gente sigue Era una muchacha De mirada triste Que se decía En su soledad Estaba sola Sin tener amor Más que un suspiro Más que un suspiro Más una lágrima Es tu nostalgia De un amor perdido Que no volverá Jamás Era una muchacha De mirada triste Que se decía Que en su soledad Estaba sola Y de octubre Sin tener amor Más que un suspiro Más una lágrima Es tu nostalgia De un amor perdido Que no llevará Jamás En cambio Ella encontró la felicidad Al descubrir Tristeza Que no habrá en su mirar Porque encontró Pero qué triste Es estar En la soledad Pero qué triste Es estar En la soledad Ahí estamos En la soledad En la soledad Porque la gente está bailando La gente está gozando Taba y de cotas gozando Así 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 me gusta Aquí suavecito Para abajo Más abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo redondito 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 Suavecito Suavecito Redondito Así 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 me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí, así, 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 así me gusta a mí, la gente sigue tomando, arriba de las solteras, eso, yo, 15 de opciones, Y la voz, que deja seco la cantina, Iván Tantoa, marido, deja seco cuando se enchufan todas las espécies vecinas, Yaquito, feliz cumpleaños, hoy me he enterado de tu partida, y que pronto me buscarás, y que tu amor dio una mentira, y que jugaste con mi amor. Sabiendo que sin tus besos, yo no podría vivir jamás, sabiendo que sin tus besos, yo no podría vivir jamás, Fíjate, estoy llorando, porque te vas de mi amor, yo comprendo que nunca me quisiste, y que tu amor fue una traición. Hoy me he enterado de tu partida, Y que pronto me buscarás, y que tu amor fue una mentira, y que jugaste con mi amor. Sabiendo que sin tus besos, yo no podría vivir jamás, sabiendo que sin tus besos, yo no podría vivir jamás, Xivrete, estoy llorando, porque, 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 te vas de mi amor, yo comprendo que nunca me quisiste, y que tu amor fue una traición. ¡Ahí estamos! ¡Qué rico señores! ¡Aquí los hago con el sabor! ¡Y los pese lo maravilloso en este grado doméstico! ¡Para ti, Laguito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para que se cuente, Laguito! ¡Ahora! Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo lo que pasó De acá distante nos amamos con ternura Dime por qué te alejaste ya de mí Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo lo que pasó De acá distante nos amamos con ternura Dime por qué te alejaste ya de mí Porque si yo te amaba más que mi vida Vuelve mi amor, te lo pido por favor Si yo te amaba más que mi vida Vuelve mi amor, te lo pido por favor ¡Aquí te espero! Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo lo que pasó Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo la razón de tu partida Yo no comprendo lo que pasó Yo no comprendo lo que pasó Y a cada instante nos amamos con ternura Vuelve mi amor, te lo pido por favor, aquí te espero ¿Por qué? Si yo te amaba más que a mi vida ¿Por qué? Si yo te amaba más que a mi vida Vuelve mi amor, te lo pido por favor ¿Por qué? Vuelve mi amor, te lo pido por favor